No sé si es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es María Elia Rojas, soy religiosa de Jesús María de la provincia de Bolivia. Tengo ya 21 años de religiosa, soy argentino-boliviana, por mi acento, entonces no se extrañen de la forma de hablar. José me ha pedido que comparta con ustedes la vivencia que he tenido al hacer mi tesis sobre Dina Belanger. Yo quiero compartir un poquito más, ¿no? Primero compartirles que cuando yo tenía 15 años, mi directora me hizo hacer unos dibujitos sobre Dina Belanger y yo no tenía tiempo de leerme su vida. Entonces le encargué a mi mamá que se lo lea, que me dé el resumen y yo de eso hacía los dibujitos. Salió un librito de dibujitos muy bonito, pero ahí perdí la primera oportunidad de conocer la vida de Dina y tenía un prejuicio de ella, que era una chica que no había sufrido nada porque era muy rica, hija única y que le había ido en la vida todo súper bien. Eso era mi prejuicio sobre ella. Primera imagen. Luego cuando entré en el noviciado, la madre Teres Poulen, que era superior a generales de la congregación y luego fue a nuestra provincial, nos dio unos retiros en el noviciado. Y ahí cambió mi visión de Dina Belanger porque nos la presentó como una mujer fiel, fiel al Señor, que se entregó, que se dejó hacer por Él. Y a mí eso me gustó. Y nos regalaban este librito. No sé si a ustedes también les han dado. Este librito de mis sacerdotes, mis religiosas. Y aquí, bueno, hay muchas cosas. O sea, la introducción es un poquito un lenguaje antiguo. Pero a mí me gustó mucho, después lo van a leer con José, lo del 20 de abril, ¿no? A mí me ha ayudado mucho, sobre todo la páginas 18 y 19, que es, lo voy a resumir, que es cuando el Señor le hace ver a Dina como los distintos niveles que se puede alcanzar de gracia, de irradiar. Ella habla de irradiar, de dar luz, ¿no? Decía, las almas más santas, más unidas a Jesús, a que lo aman más, irradian lejos, 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 lejos en la historia. Llega la luz de Cristo hasta el sin fin. Y yo me podía pensar, sí, los santos ayudan un montón de gente. Llega la luz hasta siglos y siglos, ¿no? Los que más o menos, un poquito, aman menos al Señor, llega un poquito menos. Los que a veces somos percos, no lo dejamos actuar al Señor, llega a nuestros contemporáneos. Y eso, algunos. Incluso aparecen almas que, bueno, almas, ¿no? Era la forma de decir las personas, su identidad, su yo. Como que son infieles al Señor, aunque está Cristo ahí, no puede hacer nada. Está Él con las manos atadas. Bueno, les invito a leer. A mí me gustó mucho porque me ha hecho pensar la responsabilidad que tenemos como iglesia de todo el cuerpo de Cristo, ¿no? De que somos uno en el Señor y en la medida en que somos fieles a nuestra vocación, a nuestro yo, a lo que Dios nos va pidiendo, ayudamos a todo el cuerpo. Y en la medida en que decimos que no, como que vamos cortando la posibilidad de crecer nosotros mismos y los demás. Bueno, a mí eso me gustó mucho en el noviciado. Y ahí quedó. No, no le di más. Después pasó que... No, no le di más en el que... ¡Gracias!